Fue expuesta la experiencia del trabajo que viene desarrollando la Asociación de Municipios en el territorio internacional. Hasta el país de Europa ha llegado el director ejecutivo de Asomunicipios como ejemplo de asociatividad a los municipios suecos. Esta jornada se dio en el marco de una visita de estudio a la ciudad de Estocolmo, en Suecia, en el que participan equipos municipales del Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Pradera y Florida. Un trabajo asociativo con méritos para replicar en otras comunidades fue lo que vio la organización sueca en la Asociación de Municipios, razón por la cual se extendió la invitación de la misma a este país.